¿Qué es lo que se llama el gobernador? Y también el gobernador de distintas formas, ¿no? Trabajar en la reconstrucción de lo que la pandemia está destruyendo. Incentivar la cuestión económica, inyección económica para la ciudad, sumado a toda la provincia, ¿no? Y sumado a las obras que están en proceso de ejecución, otras que se van a comenzar a ejecutar. Esto significa algo muy positivo y esto genera algo de esperanza también para la gente. La verdad que sí, son noticias increíbles. Ante una situación tan difícil, hoy el gobernador ha hecho grandes anuncios y creo que va a caer muy bien en la gente. Un aumento salarial muy, bueno, muy, muy, la verdad que muy alto por las expectativas que teníamos todos y la verdad que, bueno, felicitarlo al gobernador, como siempre, dejando salir lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!